Es la nota más especial que tiene este programa número 978 de Simplemente Corrientes, la compartimos. Con la organización de Caridi y la Fundación IPEC, se realizó la segunda maratón patriótica y solidaria, ofreciendo a la costanera General San Martín un marco de verdadera integración entre alumnos especiales y sus pares de escuelas comunes, al que se sumaron familiares y amigos, además de profesionales de la disciplina deportiva. El anfiteatro José Hernández fue el punto de partida y de llegada de esta actividad al aire libre, cuyo principal objetivo fue el de participar e integrar, y así lo reflejan estas imágenes. Hubo dos categorías, una participativa de 1.500 metros, que incluyó a los jóvenes especiales motores, mentales, ciegos y sordos, acompañados de profesores, maratonistas federados o familiares, y que llevaron ritmos de caminata, trote y corrida en el tramo de la costanera entre Chaco y San Martín. La categoría competitiva y profesional se dividió en cuatro grupos, según edad y sexo, y recorrió 5.000 metros, también por costanera, hasta el Club Boca Unidos. Agradecemos la invitación.